Y líderes políticos que criticaron la participación de Guillermo Lazo ahora lo respaldan para la segunda vuelta electoral. Algunos especialistas indican que esto responde a intereses personales. El banquero Guillermo Lazo perdió la primera vuelta electoral con una diferencia de más de un millón de votos contra Lenin Moreno. Sus entonces contendores como la social cristiana Cintia Viteri al parecer ahora le quieren sumar con apoyo. Pero en campaña electoral se expresaba de él así. El candidato del desempleo. En las mismas contradicciones cayó el alcalde Jaime Nebot. El verdadero Guillermo es este que empieza a aparecer ahora. Y este Guillermo me preocupa. El expresidenciable Abdalá Bucarán también apoya a Lazo, pero cuando era su contendor decía. Usted me dice, el señor Guillermo Lazo, que ha tenido éxito en un banco. Sí, a costillas de qué? A costillas de un feriado bancario. Lo mismo ocurre con dirigentes indígenas. No soy vicepresidenciable para nadie. Y peor para un banquero. Y peor para alguien que le jodió al país con el feriado bancario. Y el dirigente de Ecuadorunari, Carlos Pérez Huartambel. ¿Con quiénes nos han explotado? Con Guillermo Lazo, que es el responsable del feriado bancario. Al respecto, analistas consideran que nada de fondo los une. Aquí no hay defensa del pueblo, no hay defensa de la mayoría de la gente, sino que ellos defienden sus propios intereses económicos. Incluso el banquero Lazo, en su momento, indicó que no necesitaba de Nebot, porque siempre lo perjudica en su campaña. Me equivoqué con las elecciones anteriores. Acorré con Nebot algo que yo cumplí y él no cumplió. Hasta correa digo que me hubiera ido mejor si yo pactaba con el social de este antiguo igual que hoy no lo voy a hacer. En este momento, el interés del alcalde de Guayaquil es apoyar a Lazo, que obedece a sus propios intereses de empresa. Fabiola Santana, Tese Televisión.